Ya no me hablas Ya no te acuerdas Ya no me llamas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas No te acuerdas Tú Ya no me hablas Ya no me llamas Cuando te encuentras tan sola En tu cama pensando en su piel Y tú Ya no me llamas Ya no te acuerdas De las veces que te quise Y tú me quisiste Tú dime que esperar cuando ya no hay de na' Tú te vas yo el que va Fumando en el sofá Tú mi razón de ser La reina pa' este rey Sé que te esperaré Aunque no quieras volver Por sus ojitos claros Su beso es veneno Lo pide y le canta Rasca su garganta Corazón de hielo Con frío y sin miedo Pero por su pelo rompe el mundo entero Y tú ya no te acuerdas Y tú ya no te acuerdas Y yo aquí esperándote Quiero que te sientas Quiero que te sientas por mi No por nadie más Respetaría un final Pero dale a lo que fuera Juro por la sangre que corre Por mis venas Dame la paz que me conseguiste robar Es que no sé por qué Pero lo veo todo mal Lo que ayuda a me a escapar Y no sé por qué Haré pa' mí un interrogante Cuántas cosas quiero preguntar No me saben contestar Y tú ya no me hablas Ya no me llamas Cuando te encuentras tan sola en tu cama Pensando en su piel Y tú ya no me llamas Ya no te acuerdas De las veces que te quise Y tú me quisiste más que a nadie Soy huifano De este sentimiento ahogado en el océano Tengo nubes sin color Me persiguen por la calle Entre tuenos y relámpagos Grisación mis días, noches de colores Mastico mis traumas, expulso temores Tengo temblores cuando cae la noche Y pienso que te vas Donde estés cuídate Por lo que fue mi piel En tus uñas te gasta Y tus ojos te plata Yo te quiero cerca Me quedo en la guerra ¿Y quién será? ¿Quién me quite las penas ¿Quién me quite la cana de ganar? ¿Quién me cante mis temas? ¿Quién me dé una razón pa' llegar? La vida sin ti sin sabor Espero que sane este dolor El cielo sin ti sin color Contigo vivo sin rencor Contigo vivo sin rencor Sin rencor Y tú Ya no me hablas Ya no me llamas Cuando te encuentras tan sola en tu cama pensando en su piel Y tú Ya no me amas Ya no te acuerdas De las veces que te quise Y tú me quisiste más que a nadie Música